Bien señores, ahora nos vamos al mundo financiero. Vamos a conversar con el señor Antonio Sejuela. Él es Country Manager de Puente, una empresa de asesoría desde varios frentes a nivel financiero, bloqueaje, banca de inversión, en fin. Vamos a conocer un poco de qué se trata su modelo de negocio, un modelo que está establecido desde 1915. Con él hablaremos al detalle de su propuesta para el mercado global. Antonio, ¿cómo estás? Cuéntame sobre esta iniciativa, Puente. ¿Ustedes están empezando operaciones en Perú y ya tienen algo más? Sí, nosotros tenemos ocho meses de operaciones en Perú. Somos una banca de inversión líder en Latinoamérica. Operamos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Panamá. Y ahora hemos abierto ocho meses la oficina de Perú desde donde cubrimos todo lo que es el corredor andino. O sea, cubrimos Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Colombia. Y por supuesto, Perú. Con la oficina de Perú. Con la oficina de Perú cubrimos todo el corredor andino completo. Interesante. ¿Qué servicios exactamente brindan Puente? Nosotros tenemos básicamente tres unidades de negocios. Una es todo lo que es banca de inversión, es decir, todo lo que es la estructuración de financiamiento para proyectos de inversión, tanto de compañías como del Estado. Ahí somos líderes en la región con básicamente el 80% de lo que es las emisiones del Estado en Argentina, por ejemplo. Y tenemos también... ¿Qué eran dos esas emisiones, no? Sí, en realidad son emisiones subsoberales. No es el Estado Nacional el que emite, pero sí las provincias que emiten para financiar principalmente proyectos de inversión, de rutas, carreteras, cerro, etc. Y básicamente toda esa inversión se está financiando con recursos de mercado de capitales. Somos uno de esos engranajes que hacemos y colocamos y estructuramos todos esos productos. Y hacemos todo lo que es la parte de web management, es decir, la administración para el gobierno de fondos, las inversiones para personas físicas, para empresas. Y además tenemos todo lo que es el servicio de bloggerage, que es concentrado específicamente en inversiones institucionales, tales AFP, compañías de seguro, etc. ¿No han entrado en la administración de fondos propiamente? ¿Y ustedes como gestores, digamos? Nosotros tenemos una compañía de fondos de inversiones, mira, que es una de las más grandes de la región. Y a nivel local todavía no estamos armando la administración de fondos tradicional que existe aquí en Perú, en donde la SAP administra fondos de los clientes, básicamente porque nosotros, en nuestro modelo, nosotros acompañamos al cliente en su decisión. Nosotros le proveemos información, le proveemos informes de actualidad económica, informes de actualidad empresarial, y vamos acompañando al cliente en toda su etapa de inversiones. Entendemos que en esta etapa del mercado peruano, en donde hay una parte de conocimiento que tiene que empezar a ser mayor, nuestra capacidad de transmitir ese conocimiento nos da mucho más valor agregado con el cliente, acompañándole sus inversiones que tomándole los fondos de administración de los clientes. Claro, pero de pronto, clientes más institucionales, menos individuales, por así decirlo, como pueden ser las AFPs, pueden canalizar parte de sus fondos de inversión a través de ustedes, y ustedes ser gestores de inversiones, pues no sé. En general, a nivel, ¿no? Las AFPs tienen sus propios portafolios. Sí, es verdad que nosotros tenemos varios productos destinados a esa clase de inversores, y muchas veces desde estas las estructuraciones las armamos específicamente pensando en ese tipo de inversores que son los que invierten a largo plazo, felicitariamente. Hola, muchas gracias. El mercado, hoy día, ¿qué está pidiendo? Porque hay una turbulencia generalizada, ¿no?, a nivel bursátil, que siempre en estas circunstancias se convierte en un repelente natural. La gente empieza a perder un poquito de confianza en la bolsa, entonces, alternativamente, ¿qué instrumentos se empiezan a captar estos recursos? Ustedes, digamos, que ya tienen un ejercicio en Latinoamérica, ¿cuáles son las preferencias que están viendo por parte de los agentes coincidentes? Bueno, la verdad que sí, los mercados en general están pasando un momento de turbulencia, estamos viendo a ver que, básicamente, qué está haciendo Estados Unidos, Europa y demás, y eso, obviamente, a nivel global, afecta a las economías regionales, ¿no? Ahí, lo que... Eso está muy... Esta idea es muy concentrada, porque nuestro operón está muy seguidado hacia lo que es toda la parte de acciones, de renta variable, donde hay una volatilidad de precios muy importante. Nosotros lo que hacemos, generalmente, es hacer portafolios balanceados, nos ocupamos mucha posición en bonos, los bonos tienen una volatilidad de precios mucho menor, dan un rendimiento establecido desde el momento de la compra. Correcto. Generalmente, en este momento de turbulencia, tratamos de buscar instrumentos en dólares, de corto plazo, cuya rentabilidad no es una enormidad, pero es una rentabilidad atractiva para este momento de turbulencia. Cuando la turbulencia empieza a acomodarse y empiezan a aparecer oportunidades, sí, tratamos de ir migrando carteras, poniendo una mayor participación en acciones, distintos sectores, sectores como infraestructura, creemos que puede ser un sector muy interesante para Perú, para los próximos 18 meses, hay cementeras o algunas partes de proveedores de materiales de capital, de inversiones de capital, también hay una buena perspectiva para el sector financiero, pero bueno, ahí tenés que tener, es muy importante ver el momento en el cual uno toma esas posiciones. Mientras tanto, generalmente tratamos de balancear los portafolios con fondos como una inversión, a nivel regional o a nivel internacional, o también bonos, tanto latinoamericanos como americanos, europeos, regionales, locales. La operación en Perú, ¿cómo está estructurada? Digamos, tienes, digamos, la parte esencial de este servicio, la información y el manejo de la información. ¿Y a veces eso lo puedes centralizar en alguna oficina en el mundo o tenerla replicada, desplegada, por así decirlo, en varias condiciones? Tenemos una oficina importante aquí en Perú, donde tenemos una sociedad de gente de bolsa, y nuestra principal política de diferenciación es la tecnología. Nosotros ofrecemos a nuestros clientes todo lo que es la información online, tanto en la página web, como a través de informes que mandamos habitualmente por correo electrónico y demás. El cliente tiene la posibilidad de operar las acciones y los bonos, tanto online desde su computadora como desde su teléfono. Tenemos aplicaciones mobile nativas de puente que tienen el servicio para poder operar, para poder poner alertas de precios. Por ejemplo, cuando una acción llegue a 10 pesos o 10 soles, te dan un mensaje de texto. Y así, básicamente, hacemos que esta actividad, que es una actividad que hay que estar muy pendiente de la información, tenemos una información muy fluida. Y obviamente, en términos presenciales o por teléfono, con cualquiera de nuestros asesores en la misma presencia. ¿Cuánta gente trabaja en Puente, Antonio? Mira, actualmente somos 20 personas. Acá en Lima. En Lima. Y estamos llevando a fin de año 30, y a nivel regional somos 250 personas. ¿250 personas? Sí. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Paraguay... Importante, ¿no? Un número... Sí, somos un número... Administramos 2.600 millones de dólares de activos bajo custodia propia. Y esos activos, ¿qué bandera tienen? ¿Los mismos países? Sí, son de capitales argentinos, uruguayos, paraguayos, algunos clientes internacionales que compran activos y los tienen en confeo con nosotros, a nivel regional. Así que tenemos una llegada muy importante, y eso es una de las principales ventajas que tenemos, que muchas de las inversiones que ofrecemos, las tenemos nosotros mismos entre nuestros clientes. No somos un broker tradicional, ¿no? Si tuvieras que compararte con estos banqueros de inversión, o estas casas, agentes, si se quiere, de servicios financieros, tradicionalmente, recibidos por el mercado norteamericano, ¿por dónde es que le sacan ustedes ventaja a la localidad? Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos es la localidad. El conocimiento, un conocimiento muy fuerte de las condiciones económicas, locales, políticas, etc., que nos da el estar en los países donde esperamos. Por eso no tenemos una oficina en un solo lugar y viajamos, sino donde vamos, armamos una oficina, esa oficina cubre localmente, nosotros tenemos reuniones habitualmente con ministros, con gobernadores, con gobernadores regionales, con ministros de Economía, con el presidente de la Comisión Central, de hecho estuvimos hace poco en Perú, en Nueva York, en la delegación oficial, viendo y promocionando también Perú desde nuestro espacio, con lo cual eso nos da un conocimiento de la economía, de los activos y de los jugadores muy importantes, que generalmente brokers internacionales no lo alcanzan a tener. Una cosa es saber mucho de la compañía por los papeles, y otra cosa es vivir la temperatura de la economía entrando en el lugar. Esa consideras que es la principal propuesta de valor con ventaja sobre un bloque internacional. Esa es una de las principales. Sí, por supuesto, esa es la principal. La segunda es que nosotros estamos acá, y operamos desde 1915, con lo cual siempre hemos estado y siempre vamos a estar. No es que venimos y nos va bien, nos va mal dos meses, cerramos la oficina y nos vamos. No es una oficina golondrina. No, 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 básicamente no son oficinas de representación, todas tienen una constitución, están todas reguladas por los organismos de cada uno de los países en los que estamos, tenemos un grupo muy fuerte atrás en términos de capitales, y además, bueno, la segunda gran ventaja es que al administrar un patrimonio tan grande, básicamente tenemos mucho peso a la hora de mover las cartas de inversión. Claro, literalmente mueve un mercado con ese patrimonio, o sea, en el entorno de los fondos de inversión. Y ahora no es que movemos mercado, porque hoy tal, los mercados son una cartera. Pero sí, tenemos un peso importante, y además, bueno, básicamente, tanta cantidad de activos y tanta cantidad de fondos nos dan una gran variedad de elementos y de activos para ofrecer a nuestros inversores. O sea, no ofrecemos solamente acciones de Perú, pero acciones de Perú, acciones latinoamericanas, fondos latinoamericanos, fondos en el exterior. Si tuvieras que promediar, haciendo un cálculo muy grueso y ciertamente tope, porque nadie va a diversificarse tanto como la cantidad de instrumentos que tienes, pero si tuvieras que promediar todos tus instrumentos, ¿qué retorno ofreces? ¿O has venido generando más que ofrecer? Porque nadie puede ofrecer un retorno fijo. Sí, depende mucho del perfil de inversión. Básicamente, tenemos tres grandes perfiles, inversor agresivo, inversor medio, y inversor conservador. Una cartera agresiva, hoy, en estos términos de volatilidad, debe estar subiendo el orden del 10%, una de riesgo medio, está entre el 6 y el 7, y una conservadora, está entre el 3 y el 4. Más o menos esos son. Esos son un poco los históricos. Los perfiles históricos, con, digo, momentos de rentabilidad del 25%, y momentos de rentabilidad del menos 2. Claro. Tienes un periodo de volatilidad. La verdad es que lo que tratamos de hacer cuando el mercado está, por ejemplo, en estas situaciones, es inclinarnos mucho más en la renta fija, tratamos nosotros mismos de volvernos más conservadores, de manera de asegurar los retornos, y básicamente lo que buscan prácticamente todos los inversores, que es preservar el renta. Nosotros ofrecemos prácticamente negocios, no aventuras, digo, no es que vamos a ver si ganamos unos dineros con una solución. Pero no hay ni siquiera una dosis especulativa, una dosis interagresiva. No, por supuesto. Hay clientes que te permitan hacer que ese 10 de pronto se convierta en un 12, un 14. Sí, o en un 25, un 25. Hay momentos que hemos ganado hasta el 50%. Por ejemplo, en algunos bonos, en situaciones coyunturales importantes, como en Argentina, con movimientos de tipo de cambio desplazándose, si es malo que rinden 20 o 25 puntos. Por ejemplo, a nivel local, acciones mineras, que durante varios años atrás perdieron 30 o 25 puntos por año, hoy, el año pasado, perdieron en casi todos los precios. Después de eso, se van combinando con distintos instrumentos. Se combinan con instrumentos, con opciones en el exterior, con productos de futuro, con monedas, digo. Tienen también iniciativas de cobertura, juegan un poquito con futuros, exactamente. Todas, digamos, dependen mucho qué es lo que nos sirven. Hay clientes que solamente con nosotros hacen cobertura de posiciones de monedas, por ejemplo. O a la moneda internacional, por ejemplo. O del oro, o del petróleo. Tenemos insumos básicos, la energía, etc. Las grandes compañías que asesoramos son la petrolera, y nosotros hicimos toda una estrategia para cubrir el precio de la depreciación del petróleo, y la verdad que lo salió muy bien durante la etapa de cobertura, después desarrollamos la posición. Cada cliente es un mundo, y la verdad que la verdad que tenemos es que somos muy dinámicos a la hora de interpretar las necesidades de los clientes, y tenemos un background de antiguos. En este caso, por ejemplo, la petrolera, ¿quién termina siendo la contraparte en el lado de la demanda? No sé, ¿Líneas aéreas? ¿De pronto que se asegura un stop? Sí, siempre tenemos que uno que quiere identificar su precio, y otro que quiere, básicamente, asegurar su precio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los contratos de futuro de granos. ¿Quién compra? Muchas veces son especulativos. Es la mejor forma de asegurar, digamos, renunciar a la software de ganancias, y seguir a cambio de tener la seguridad del negocio. Exactamente. Es que en realidad los mercados de capitales son eso lo que proveen. Son básicamente la posibilidad de generar certeza en tus inversiones y certeza en tu actividad económica. Por eso es tan importante el desarrollo de mercados de capitales en la región. Y por eso creo que hemos venido a Perú, porque creemos que Perú es una plaza que debería crecer muchísimo en términos de su mercado de capitales. Pero es un país que viene creciendo hace más de 10 años que el mercado de capitales prácticamente no ha participado. Necesitamos más instrumentos. Pero dicho esto, que es verdad, también han surgido una gran cantidad de empresas que empiezan a dar el servicio. O sea, las condiciones están a nivel de ecosistema, si se quiere, están dadas. Por algo no ha explotado tanto como... Y el regulador está generando cada vez más alternativas y va buscando distintas alternativas. Creo que hay una parte que es importante que es el término del poco conocimiento que hay de estas herramientas. Y es básicamente que uno cree o todos los inversores creen que es algo muy sofisticado, muy complejo, que es imposible a seguir a... Y eso, claro, creo que es un desdiculado. La mayoría de la gente ha entrado y a veces por desconocimiento, por no estar bien asesorado, termina perdiendo fondos, con inversores más agresivas de las que ellos deberían haber tenido. Entonces... Sobre todo en el entry level, ¿no? Que es la primera experiencia, digamos. Eso ha terminado siendo excelente. Con el mercado, pero es una curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje nosotros la tenemos para impresores y la tenemos para empresas. Una empresa no puede salir a abrir su capital un día por día. Tiene que hacer un proceso acercándose al mercado, invirtiendo bonos, haciendo comienzos financieros. Tenemos distintas opciones para ir acercándose. Porque esto genera una gimnasia. Y creemos que esto obviamente no es algo de corto plazo. Pero sí vemos que en lo que es básicamente todo el Correo Andino, especialmente en Perú, dado todas las inversiones que tienen, el mercado de capitales tiene obligatoriamente ganar una participación mayor en el financiamiento de la economía. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Nosotros dinamizan muchísimos herramientas que terminan abaratando el costo del dinero para los demandantes de la economía. En fin, todos se benefician con un mercado sólido, sano, robusto de capitales. Antonio, dame una información de contacto, una página web, un teléfono. Bueno, nosotros tenemos nuestra página web que es www.puentenet.com.pe o nos pueden contactar en nuestro teléfono que es el 637-0800. Perfecto, te agradezco mucho por haber venido aquí y te deseo mucha suerte gestionando esta oficina acá en el país. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Antonio Sejuela, es Country Manager de Puente, una empresa especializada en ayudar servicios financieros a todo nivel. Banca de Inversión, Broqueraje y en general asesoría para maximizar el retorno de sus inversiones. Señores, volvemos tras la pausa. Nos vemos.